El grupo ha sido, ha ido conformándose a través de varios meses, casi desde el principio de año hemos estado trabajando nosotros en ese grupo. Muchos niños, 30, 40 niños, pero de todos esos se han ido seleccionando los mejores y participamos en el Festival de la FEA institucional. Varios grupos participaron y bueno, el grupo llegó y ganó, hizo una eliminatoria, se presentó la canción, un mix con música swing, o sea música popular, swing, merengue y bachata y clasificamos. Después vino una eliminatoria que se hizo a nivel circuital, donde participan las escuelas de diferentes sectores, incluyendo el Colegio Divino Pastor, el Kennedy y bueno, otra gran cantidad de escuelas que estamos del circuito 09, que es el que nosotros correspondemos. Y igual, participamos y tuvimos la dicha y el privilegio de ganar también. Entonces eliminamos a toda esta gente del circuito y luego vino otra más, que fue la regional que se llevó a cabo en Agua Buena. Y igual, participó todas las escuelas de la región, ya que incluían Palmar, Golfito, Río Claro y de todo lado participaron, incluyendo Zambito y demás. Y nosotros tuvimos la dicha también de ganar. Ahora viene lo mejor, ahora viene la preparación que hemos estado haciendo y aquí no hay cambios, aquí tenemos que presentar la misma canción, se pueden cambiar algunos aspectos coreográficos, pero no se pueden cambiar participantes, no se puede cambiar la música, tiene que ser la misma y ahora vamos para San José a representar lo que es la región como campeones o como el privilegio de haber ganado acá. Vamos para el Parque Nacional de Diversiones, todo el grupo de niños que están ahí atrás mío, son casi 20 niños los que están incluidos en la nómina. Y vamos allá, pueblo antiguo, y a participar contra un montón de escuelas que son a nivel nacional de todo el país, van a estar ahí. Y nosotros participamos humildemente aquí por la región de Cota. ¿Qué día van a hacer la participación? El 9 de noviembre, debemos de estar allá a las 6 y 30 de la mañana, o sea, estamos saliendo el 8, a eso de las 10 de la noche, 12 de la noche, por ahí vamos saliendo, para llegar allá y en ese momento empieza todo lo que es la participación que nosotros vamos a tener ahí. ¿Cómo logran financiarse para poder ir hasta participar ese día? Bueno, eso es bastante interesante. Se ha dicho que hay un presupuesto por medio del Ministerio de Educación, que ellos están, hasta donde no sé, eso lo manejan ya administrativamente en la escuela y creo que ahí hay un fondo para eso. Pero los padres de familia han estado trabajando, ellos han estado trabajando, han estado haciendo ventas, han estado haciendo rifas, hoy por cierto, para recaudar fondos, porque hay que pagar el autobús, hay que financiarnos con algunas cosas. Los padres de familia, los que van a acompañar, los niños sí van, ellos llevan el transporte, llevan lo que es la comida y la estadía allá y el premio de estar allá en ese Parque Nacional de Diversiones también, que es un obsequio que les van a dar, pero de ahí los padres de familia se han estado haciendo el esfuerzo para tener los trajes, también esa es otra cosa que ha salido el costo, media, zapatos, peinado, maquillaje, todo eso tiene un costo y los padres de familia pues se han estado esforzando y colaboración de algunos que tienen la habilidad para peinar, para coser, para hacer algunas cosas ahí.